Bueno, queridos estudiantes, estamos con Fernando Ortiz, conocí a Fernando en el año 99 en Huastepec, no me acuerdo del número de Congreso de Psicoterapias Corporales, ¿te acordás tú? El segundo de Huastepec. Sí, el segundo de Huastepec. Habrá sido el quinto, no recuerdo. Sí, creo que era el quinto. Bueno, ahí en ese Congreso conocí a Fernando en una mesa que él coordinó sobre terapia raichana de grupos, raichana y post-raichana, una mesa muy intensa, Fernando la coordinó en las mismas rodillas, estaba una didacta de nuestro colectivo, de la doctora en Psicología Social de Carolina Cardoso, que es Gabulla de Puerto Alegre, era la presidenta de la Sociedad de Wilhelm Reich, estaba Xavier Serrano, de la Escuela de Terapia Raichana, había una persona de Core Energetics, ¿te acordás del nombre? Stuart Black. Ah, Stuart Black, sí. Tiene un artículo sobre Core Energetics en grupos que es buenísimo. Y bueno, se dio, en una sala que estaba llena de gente, se dio una discusión muy intensa sobre cómo trabajar con grupos a nivel raichano y post-raichano, me acuerdo que Fernando la coordinó a las mil maravillas. Y bueno, a partir de ahí compré sus libros también luego de conocerlos, ahora formamos parte del Comité Científico Internacional de Psicoterapias Corporales, Fernando estuvo de origen ahí. Y bueno, está circulando dos libros de Fernando. El último libro es sobre la vida universitaria, es profesor de la Universidad de México. ¿De qué zona, Fernando? Iztapalapa. La Universidad Autónoma Metropolitana tiene cinco diferentes campos o unidades. Iztapalapa está al oriente de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Bien, muy bien. México es un continente y a nivel de universidades es muy fuerte también, así que bueno, tenemos el honor de tener a Fernando acá con nosotros. Y bueno, voy a trabajar dos temáticas que me parecen interesantes. También nosotros ya, a partir de la próxima clase, nos vamos a focalizar en intervenciones clínicas. Pero esta clase, que en realidad es para dispositivos psicoterapéuticos, que convenimos este horario con él para revisarla en este grupo, del cuerpo y subjetividades contemporáneas, va a trabajar una introducción a la relación cuerpo y mente, pero atravesado por lo que sería una genealogía de las psicoterapias corporales. O sea que vamos a ir desde el inicio hasta la actualidad. Bueno, Fernando, te dejo con el grupo entonces. Adelante. Muchas gracias, Luis. Bueno, el título de la plática me parece muy interesante, muy amplia, imposible de cubrir en su totalidad en el tiempo que estaremos juntos. Pero empiezo con la segunda parte, genealogía de las psicoterapias corporales. Siempre me interesó la genealogía, tanto a nivel personal como a nivel de mi labor como docente y como terapeuta. Luis se refirió a un congreso internacional de psicoterapia corporal y me voy a ir un poco más atrás al primero, por allá de 1987. Yo había estudiado bioenergética con un maestro mexicano que a su vez había aprendido con Lowen y Pierracos. Y había estudiado bioenergética una mezcla particular que hacía mi maestro de ciertas técnicas que había aprendido en la India, de psicoterapia gestalt. Y en ese congreso se me abrió un mundo. Hice una lista que ya no recuerdo de cuántas formas de trabajo se proponían en el congreso. Revisé los currículum de ese y el siguiente y había montonales de formas de trabajo con el cuerpo. Entonces, algunas eran escuelas propiamente dichas. Algunas tal vez eran técnicas, algunas eran psicoterapia corporal, pero otras eran somatoterapias o somatics. Al rato explico qué es. Y entonces, pues me di a la tarea de leer. Fui a los congresos, me metí a cursos, en fin, para tratar de ordenar mi cabeza y enseñar de qué se trata todo esto. Como siempre que hace uno averiguaciones en los antepasados, se lleva sorpresas. Resulta que de pronto el tatarabuelo paterno también es tatarabuelo materno, que hubo relaciones por ahí, que en un pueblito se casaron entre primos, que luego alguien se casó dos veces o tuvo hijos ilegítimos o hay adopciones y cosas así. Lo mismo en la psicoterapia corporal. Entonces, me referiré primero un poco a la relación cuerpo-mente con estas dos. Me pregunto si se ve todo porque veo aquí los cuadritos nuestros arriba a la derecha. ¿Sí se ve la diapositiva completa? Se ve perfecto, Fernando. Bien, entonces nomás soy yo que me veo a mí y al grupo y a ti acá arriba a la derecha. Bueno, dos palabras complicaditas como para que lleguen a casa al rato. Les pregunten, ¿qué aprendiste? Ah, pues, del fisicalismo y el pamsiquismo. Dos posturas filosóficas antiguas que hablan de la relación cuerpo-mente, nuestro primer tema. Algunas personas piensan, me refiero a filósofos importantes desde la época de los griegos, que todo lo que existe es físico. Incluso lo mental tiene un origen físico. Entonces hay una sola energía y es física. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo lenguaje, conciencia, emociones, pensamiento, es porque tengo un cerebro que funciona por lo menos algo y de ahí, ¿quién sabe cómo hay cualidades emergentes como las que acabo de decir, como la conciencia? Hay un problema grande ahí. ¿Cómo podemos explicar que de un pedazo de víscera del cerebro aparezca todo esto que nos maravilla y que nos hace específicamente humanos? Problema difícil de resolver. En general, los psicoterapeutas corporales se ascriben a esta postura. En general, Reich, cuando investigó la energía, pensaba en una energía sexual, física, pensaba en una energía eléctrica, luego en una energía que estaba en el universo, el orgón, pero trataba de medirla, de canalizarla, de utilizarla. Todo era físico. Por otra parte, hay personas que piensan que todo es mente, que la mente tiene primacía, es una característica universal del universo. Acá en mi país, algunos psicoterapeutas corporales tienen creencias muy New Age y piensan, por ejemplo, que existimos en algún plano antes de nacer y que elegimos a nuestros padres porque eso nos conviene. Somos almas viejas y tenemos algo que aprender en esta existencia y entonces elegimos a los padres que finalmente tenemos como quien elige una materia que debe que debe acreditar porque necesita tener esos conocimientos. Entonces, dos posturas que tienen primacía, lo físico o lo mental, pero la mayor parte de los psicoterapeutas corporales que conozco no piensan en estas posturas filosóficas, sino que simplemente siguiendo a Reich estarían de acuerdo que lo que llamamos cuerpo y lo que llamamos mente. Tiene una especie como de unidad funcional, dijo Reich, como que el cuerpo y la mente son dos caras de la misma moneda, independientemente del origen de que fue primero. Bueno, pues no hay una mente, creo yo, desencarnada de un cuerpo. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Los postulados de Freud también son corporales. No sé si a las alturas de este grupo ya vieron algo de psicoanálisis, me imagino que sí, Luis. Sí, sobre todo en la currícula de la facultad que ven bastante psicoanálisis y psicología social sobre todo. Bueno, pues imagínate cualquier concepto de Freud. Hay un inconsciente, bueno, ¿cómo se manifiesta ese inconsciente en el cuerpo? Hay impulsos o pulsiones, Kripp diría Freud en alemán, instintos en algunas traducciones, bueno, esos se manifiestan en el cuerpo. Hay represión de algún impulso, bueno, ¿qué es lo que hago con los músculos de mi cuerpo para evitar que ese impulso se exprese? Hay disociación, ¿cómo se expresa esta en el cuerpo? Entonces, imagínense cualquier concepto freudiano, Reich y sus seguidores tratarían de ver cómo se expresa, cómo se manifiesta en el cuerpo. El complejo de dípolas, vicisitudes de los primeros años de la vida, cómo dejan una huella en el carácter y cómo se puede ver en el cuerpo. Entonces, más específicamente, Reich, esta es una foto de Reich, Reich diría que las tensiones musculares crónicas corresponden a rasgos de carácter rígido. Para abundarse un poco sobre el tema, el carácter, es decir, esas formas típicas de reacción que todos tenemos, esas formas aprendidas de relacionarnos con el mundo, tiene aspectos corporales y aspectos psicológicos. Por supuesto que se vale preguntar, no sé, Luis, si querían al final o en algún momento hay una pregunta, no duden. ¿Y cómo llegó Reich a esto? Bueno, imagínense a Reich, psicoanalista ya en la década de 1920, y como todo buen terapeuta, corporal o no, Reich hacía observaciones como lo que voy a decir hace un momentito. Por ejemplo, alguien estaba en su consulta y Reich le podía decir, noto que cada vez que usted habla de su padre, aprieta los dientes. Mire, ahí está otra vez hablando de su padre y la cara cambia y aprieta usted los puños. Noto que cada vez que habla de tal, sonríe o deja de respirar. Eventualmente, Reich no solamente señaló las expresiones faciales, cambios en la postura corporal, en la respiración de sus consultantes mientras hablaban, sino que también prescribió movimientos expresivos. Es decir, les pidió que apretaran los dientes o que patalearan o que golpearan el diván o que respiraran profundamente. Este proceso no sucedió de la noche a la mañana. Probablemente la década de 1920 es que Reich empezó a señalar, no probable, seguramente empezó a señalar, cómo las personas cambiaban su expresión al abordar determinados temas o al abordar de ciertas personas. Y luego para la década de 1930 ya prescribía movimientos expresivos. Bueno, entonces vamos a la genealogía. Psicoterapias corporales. ¿Cuántas son? Pues de veras que no lo sé y mira que me he dedicado a leer y iba hace rato que ya no voy a los congresos, pero iba a los congresos y etcétera. Depende a quién le preguntes cuántas son. Entonces, pues no sé. Pero Courtney Young, una escocés que se ha dedicado a un erudito de la psicoterapia corporal, hace ya 14 años, dijo que en Europa hay unas 30 modalidades, así les llaman las escuelas, unas 30. La verdad es que hay muchas más. Yo personalmente conozco colegas mexicanos que crearon una escuela, o eso dicen. A veces la escuela que crearon tiene dos seguidores, él y su discípulo. A veces, como veremos, la escuela no es tan diferente de las que ya existían. Pero por razones de mercadotecnia, es bonito vender algo nuevo. Por razones de narcisismo del creador, es muy gratificante decir que yo inventé una psicoterapia. O a veces, por razones teóricas y metodológicas bien fundamentadas, se han creado muchas escuelas. Bueno, añado, otras veces por ignorancia, porque la gente realmente... cree que está creando algo nuevo, pero como no leyó antecedentes, como no sabe el trabajo de colegas, no se da cuenta de que hubo otros investigadores, psicoterapeutas, educadores, que estaban haciendo lo mismo hace 30, 40 u 80 años. Entonces, todas estas razones abonan a que haya tantas modalidades. Habría que distinguir aquí entre psicoterapia corporal y educación somática. En el título de mi primer libro, que se llama La relación cuerpo-mente, pasado, presente y futuro, en la terapia psicocorporal, en el tiempo que yo lo estaba escribiendo, se usaba indistintamente psicoterapia corporal y terapia psicocorporal. Pero en Europa empezaron a decir, a ver, a ver, vamos a distinguir la psicoterapia, la psicoterapia que tiene un fundamento, una base en alguna teoría psicológica, que trabaja, por tanto, con creencias, emociones, narrativas, con el lenguaje también, con pensamiento, etcétera. Y la educación somática o somatoterapia o somatics, que trabaja con el cuerpo a veces muy bien, muchas veces trabaja muy bien, pero que no tiene interés en las razones profundas de por qué algo se originó, que no está hablando con los consultantes, no le está preguntando si de chiquito sentía que su papá quería más a su hermano, o que era el más chiquito y nadie le hizo caso. No, no, no. Simplemente trabaja con la conciencia, la postura, con el movimiento, sin ninguna teoría psicológica. Entonces, pero digo esta distinción entre psicoterapia corporal y educación somática, y la distinción también depende de cada uno. En el fondo, en el fondo tiene que ver con campos profesionales que luchan entre sí, con una identidad, con qué quiero decir que yo soy, y con jurisdicción. Es decir, con quién la legislación de algún país o grupos de países dice que puede estar facultado para hacer qué cosa. Quién es psicoterapeuta y quién no es psicoterapeuta, y qué licencias o credenciales o currículum necesita cubrir para hacer una cosa u otra. No puse aquí lista, pero tal vez les sean familiares dos o tres nombres que voy a decir. Por ejemplo, definitivamente la terapia reigiana, la bioenergética, la gestalt son psicoterapias, mientras que el método Feldenkrais, la eutonía, el trabajo de FM Alexander son educación somática. No sé si estas palabras les digan algo. Probablemente al rato abundemos en alguna de estas cosas. Bueno, hago aquí una pausa. Insisto que si hay preguntas, por favor, se vale hacerlas, y también al final habrá un momento para más diálogo. Sé que son muchos nombres y muchos conceptos, así que no teman, nadie nace sabiendo. Bueno, vamos adelante entonces. Modalidades de psicoterapia corporal. Miren, aquí no puse todavía nombres, pongo fotos de personas y el criterio selección es que son personas cuyas formas de trabajo se han enseñado en mi país, o eso dicen. Bien, entonces aquí arriba a mi izquierda está por supuesto Reich, y luego con Pipa está Alexander Lowen, el más conocido de sus discípulos. Abajo de Reich está John Pierracos, que creó la core energética. Y aquí hay un ejemplo, que no me oigan mis colegas core energéticos, porque me van a dejar de hablar, pero yo como comentaba al principio, estudié bioenergética con un maestro mexicano que había estado en Nueva York, siguiendo a Lowen, y luego una colega trajo a Pierracos a México, y yo vi que era lo mismo. Era lo mismo. Sin embargo, los core energéticos dicen que hay una diferencia muy grande, porque el trabajo de John Pierracos abordaba lo espiritual. Bueno, pues sí, pero gritábamos y pegábamos y hacíamos los mismos ejercicios que yo aprendí en la bioenergética. Entonces, bueno, este es un ejemplo de similitudes grandes, nombres diferentes. Abajo de Lowen está Javier Serrano, que vino a enseñar a México su particular interpretación, su maestro Federico Navarro, la vegetoterapia, creo que se llama vegetoterapia, carácter o analítica, le llamaba él. En medio una mujer, por fin, Gerda Boyensen, el de la barba blanca es Jack Painter, que hizo una síntesis de Gestalt, Rolfing y terapias reyjianas. Abajo sentado está Ron Kurtz, estudié con Ron Kurtz, creador del método Hakomi. Abajo a la derecha, Luchano Rispoli, de Nápoles, que desarrolló la psicoterapia funcional, bastante conocida en Europa. Y, oye, por el cuadrito no veo quién, ya no me acuerdo quién puse aquí. Ah, Peter Levine, Peter Levine, creador de una modalidad que trabaja con el trauma, la somatic experiencing, arriba a la derecha. Bueno, entonces, muchas veces que hablo de la, oye, este ya se volvió loco, dicen, ahora sí, ya, ya está chochando, dicen allá chochando, Luis. Sí, 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 ya le dio. Ya le dio Alzheimer, ¿no? Porque está hablando de psicoterapia. Bueno, una analogía que pensé hace mucho tiempo hablando de este tema es, este, en la variedad de razas de perros que hay. Hay un montón de razas de perros. Este, pero genéticamente, todos son lobos. Es extraño pensar que un perro diminuto, sin pelo, un perro enorme, etcétera, en el fondo genéticamente desciende del lobo, pero sí. Así pasa un poco con la psicoterapia corporal. Prácticamente todos descienden de Reich, de alguna o de otra manera, pero adoptan formas muy distintas. En la segunda ilustración hay, saben que hace algunos años soy aficionado a la fotografía de la naturaleza y lo que más encuentra uno en el campo, en el monte, son aves. Y estas aves de la ilustración son aves de género Empidonax y son famosas por lo difícil que es distinguirlas. Los invito a ver un poquito esta ilustración, a ver si adivinan, porque eso es diferente el pajarito de la extrema izquierda del siguiente. Bueno, son parecidísimos. Pasa con muchas modalidades de psicoterapia corporal que son parecidísimas. De veras hay algunos que se distinguen nada más por el canto. Hay uno que se distingue porque cuando está en una percha sube y baja la colita, así las modalidades de psicoterapia corporal. A veces las distinciones son muy, muy sutiles o muy poco significativas. Pero bueno, alguna vez leí que hay dos tipos de personas. Algunos preferimos pocas categorías y otros les encanta ordenar el mundo en muchísimas categorías. Es decir, unos amontonan, vemos semejanzas y otros prefieren ver más diferencias. Entonces, ahí me explico la gran variedad de modalidades de psicoterapia corporal. Eugene Gendlin, este es un libro que mucho, mucho recomiendo para formas de intervención. De veras es un libro que todo psicoterapeuta yo creo que debería de leer, sea psicoterapeuta corporal o no, el focusing en psicoterapia. Y Gendlin está muy calificado para hablar de psicoterapia en general porque fue durante muchos años editor de una revista que se llamaba Psychotherapy, se llama Psychotherapy Theory, Research and Practice, es decir, psicoterapia, teoría, investigación y práctica. Entonces, al ser editor, profesor universitario, discípulo de Rogers, filósofo, tiene un panorama muy amplio del campo de la psicoterapia. Y en este libro dice, lo que hemos estado platicando, hay técnicas iguales y escuelas muy parecidas con nombres diferentes. Conviene, dice Gendlin, desempaquetar los procedimientos, liberándolos del vocabulario especializado, es decir, de la jerga de cada modalidad. Si le quitas las palabras, los procedimientos básicos no son muchos, dice Gendlin, yo prefiero clasificarnos por vías de entrada, por ejemplo, el cuerpo, por ejemplo, la actuación. En fin, entonces mucho recomiendo la lectura de Gendlin y su particular, ¿qué digo? Escuela, lo que descubrió el focusing, el focusing, el enfoque corporal, me parece algo muy, muy valioso para cualquier psicoterapeuta. Entonces regresamos a las psicoterapias corporales y a la genealogía y en esta diapositiva pongo el contexto en el que se desarrolló, al menos en Occidente, las psicoterapias corporales que hoy conocemos. Está aquí la foto del Kaiser Wilhelm, con sus bigotes envaselinados ahí hacia arriba, con su uniforme militar, los soldados del Imperio Alemán, un gran acorazado y el escudo del Imperio Alemán. ¿Y por qué pongo esto? Porque era un estado militarista, porque en 1870 Alemania se unificó bajo el reino de Prusia, que era muy, muy militarista y era una sociedad rígida. Así como se habla de la época victoriana, han oído eso, ¿no? De la rigidez de las normas de la época victoriana. En los países de habla alemana hablaban de la época guillermiana o wilhelmiana, porque igual eran rígidos como soldaditos. Por lo menos eso era lo dominante o eso se esperaba. Pero en las primeras décadas del siglo pasado hubo un movimiento contracultural. Ahí va otra palabra para que lleguen a casa hoy a comer y les... Mijita, ¿qué aprendiste hoy? Y quieran impresionar a su papá o a su mamá y le digan, pues aprendí del Lebensreformbebegung. ¡Ay, qué cosa! Dirían en México. ¡Órale! ¿Qué es eso? Bueno, el movimiento de la reforma de la vida. En esa sociedad militarista hubo personas que les gustó irse a vivir al campo, vivir en comunas, oponerse a la industrialización y al materialismo, ser veganos, practicar la agricultura orgánica, quitarse la ropa o vestirse de modo muy holgado, practicar la yoga. Y debo decir que en este movimiento cabían muchas cosas. Había, eventualmente había movimientos de derecha que apoyaron hasta Hitler o movimientos de izquierda, pero el caso es que todos en principio tenían estas características de buscar la naturaleza, de tener otra forma de ver el cuerpo. Se puso de moda, por ejemplo, el cuerpo y la gimnasia, pero no la gimnasia competitiva, no la gimnasia que consiste en hacer acrobacias, sino una gimnasia que tenía que ver con el bienestar, con el estudio del cuerpo, con el movimiento. Por cierto, Luis, que te mandé la presentación, se puede compartir con los estudiantes, desde luego, que es pública, le hice algún cambiecito, pero ya mejor ayer no la abrí, porque cada vez que la abro se me ocurren otras cosas. Bueno, entonces, en este contexto del movimiento de la reforma de la vida, podemos ubicar culturalmente al padre de las psicoterapias corporales, que es Wilhelm Reich, que sí le gustaba la naturaleza, que se iba de día de campo, que escandalizó a los psicoanalistas porque llegó a un congreso y en vez de llegar al hotel, acampó, por ahí puso su tienda de campaña y además, no iba con su esposa, sino con su compañera, ya se había divorciado y la compañera era bailarina, en fin, le gustaba esquiar, se fue a vivir al campo cuando vivió en Maine, en Estados Unidos. Entonces, en ese contexto del movimiento de la reforma de la vida, muchos pensadores han ubicado a Reich y aquí están algunos de sus discípulos más conocidos. Hay otros, ¿sí? Fritz Perls, yo no sé qué tanto se habla de Gestalt por allá, Luis, de psicoterapia Gestalt. Hasta hace un tiempo estaba dentro de la facultad y fue muy importante en el desarrollo, digamos, profesional de la Gestalt en Uruguay también. Desde hace poco tiempo ya no estaba dentro de la academia. En una época estuvo muy, muy de moda en muchos países, en México también, en Estados Unidos, fue muy importante, pero tengo que decir que Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt, fue paciente de Reich en Berlín. Aunque era un poco mayor que Reich, era un tipo muy inquieto, era un tipo muy particular y cuando estaba en formación psicoanalítica, su supervisora le dijo, el único que va a poder contigo es Reich. No hay nadie más para ti. Entonces se juntaron dos personas rebeldes, creativas, muy inteligentes, poco convencionales, y Fritz Perls, creador de la Gestalt, fue a análisis con Reich, a análisis que se tuvo que suspender por el nazismo. Como Reich fue hacia los países escandinavos, Fritz Perls a Holanda, y luego a Sudáfrica. Pero la psicoterapia Gestalt tiene mucho del análisis del carácter que enseñó Reich. Es decir, Fritz Perls hacía mucho esto que platicábamos hace un momento, de fijarse en el lenguaje no verbal y cómo acompañaba el discurso y señalarlo. Bueno, menos conocido, por lo menos hasta hace poco, es Ola Racknes. Yo veía el nombre Ola Racknes y me imaginaba que era una mujer, pero no era un hombre. Danés, digo danés, noruego, psicoanalista, pero también doctor en literatura, el decano de los discípulos de Reich y pacientes en Europa. Bueno, él fue también paciente de Reich y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la gente redescubrió a Reich en Europa y dijeron, oye, pues si ahí hay uno que fue su discípulo, ya mayor, vamos a ver. Entonces, muchos de las escuelas europeas fueron a estudiar con Racknes o Racknes fue a otros países como Italia y enseñó su particular versión del trabajo de Reich. Tengo que decir que como Reich trabajó muchos años en Viena, en Berlín, en Dinamarca, en Noruega, en los Estados Unidos, su forma de trabajar cambió y entonces cada discípulo se quedó con lo que aprendió en diferentes épocas. Alexander Lowen es el más conocido de los discípulos de Reich, escribió mucho y escribió de modo popular. Se quitó un poquito del más accesible al leer a Lowen que a Reich y bueno, él creó el análisis bioenergética que también en una época fue conocidísimo, prácticamente sinónimo de psicoterapia corporal, por lo menos en México era la bioenergética. Uno decía, eso es bioenergética y eso era lo corporal. Y John Pierracos dice que él co-creó la bioenergética, como ese le conocí, dice, yo hacía el trabajo y Lowen escribía los libros, como siempre se quedó medio enojado con su socio, pero luego se separó de él, como decíamos, y hizo una particular mezcla de bioenergética con las enseñanzas de una... De veras esto es cierto, con las enseñanzas de un espíritu que hablaba a través de la boca de su mujer. Su mujer era canal o dirían antes medium, entonces hizo esta síntesis de las enseñanzas del guía que se llaman Pathwork con la bioenergética y hizo su propia escuela. Entonces, bueno, yo diría, yo para organizar el conocimiento de las psicoterapias corporales diría, hay una primera generación, el padre, Wilhelm Reich, una segunda generación de psicoterapeutas corporales que estudiaron con él, que lo conocieron, o que por lo menos siguen sus enseñanzas si no al pie de la letra, por lo menos siguen sus enseñanzas en cuanto a un marco psicoanalítico, en cuanto a un trabajo fuerte con el cuerpo, la energía es muy importante aquí, los movimientos expresivos, la catarsis o abreacción emocional son importantes en Reich y en sus discípulos, digamos, los hijos. Ah, pero estaba yo leyendo de esto y de pronto me encuentro con que si hay padre también hay una abuela. La abuela de la psicoterapia corporal dijeron los psicoterapeutas alemanes por allá en hace unos 20 años redescubrieron el trabajo de esta mujer interesantísima, Elsa Gingler. Pero Elsa Gingler, Elsa Gingler no era psicoterapeuta, Elsa Gingler aprendió gimnasia, era maestra de gimnasia, era una mujer de clase obrera nacida en Berlín y es interesante la historia también desde el punto de vista de los estudios de género porque bueno, pues quería trabajar, quería ser independiente y en ese tiempo ser maestra de gimnasia era una oportunidad de desarrollo profesional para las mujeres. Tengo que decir, repetir que gimnasia no eran acrobacias ni un deporte competitivo sino era estar en contacto con el cuerpo, desarrollar desarrollarse integralmente a través del movimiento y estudió gimnasia y empezó eventualmente a crear su propio método. ¿Y por qué se dice que es la abuela de la psicoterapia corporal? Bueno, tenía, estaba en Berlín y hay un psicoanalista que no sé si han oído por allá los estudiantes, Otto Fenichel, Otto Fenichel, amigo de Reich. La mujer de Fenichel fue a clases con Elsa Gindler. El mismo Fenichel de repente fue para un dolor de cabeza y se le quitó. Habló del trabajo de Gindler en el Instituto Psicoanalítico de Berlín y era muy amigo de Reich y la hija de Reich dice que se iban de día de campo, salían en parejas y Reich le preguntaba bueno, pero ¿qué es lo que hacen en esas clases? ¿Qué es lo que hacen? Aunque Reich nunca fue y la hija Eva Reich estaba segura que el énfasis de su papá en el cuerpo y en la respiración derivan de lo que oyó en ese tiempo del trabajo de Gindler. Aún más la segunda compañera de Reich, la bailarina Lindenberg Elsa Lindenberg fue también alumna de Gindler entonces a través de sus amigos de sus mujeres Reich probablemente se empezó a interesar por el cuerpo y ¿qué hacía Gindler? Bueno, les digo que es un personaje fascinante antes de hablar del trabajo hablo de su vida ella vivió en Berlín todo el tiempo aunque enseñó en diferentes parques de Alemania y Suiza se oponía al nazismo pero nunca se fue aunque tuvo oportunidad de hacerlo porque consideraba que podía ayudar mejor ahí quedándose entonces sobrevivió a los bombardeos en Berlín a la toma de Berlín y bueno estas dos frases me parecen extraordinarias para ella la respiración era una maestra yo me quedaría con eso bueno si de esta plática se quedan con esa frase imagínate cómo tu respiración puede ser tu maestro imagínate cómo date cuenta cómo de pronto te quedas sin respirar detienes la respiración o respiras más profundamente bueno es una práctica como para toda la vida si atiendo a las variaciones en las formas de respirar puedo aprender a hacer que mis pensamientos estado de ánimo y salud en general una de las cosas que se dice de Gindler es que enfermó de tuberculosis le dijeron que iba a morir pero ella se curó solita trabajando con su propia respiración se dice que aprendió a dejar descansar el pulmón enfermo y respirar nada más con uno extraordinario pues y no no se trataba de respirar correctamente sino de estar atenta a la respiración a cómo se inhibe la respiración en diferentes momentos bueno ahora aquí tengo una una cita larga que bueno oye voy a leer pero me da un poquito de pena dice dice un colega de la universidad eso de que la presentación lees pues es como cuando haces karaoke ¿no? cuando vas a cantar y lees ahí bueno bueno no leo tope esta mujer ella ya dije seguió dando clases durante la segunda guerra mundial ayudaba judíos los escondía por ahí y decía bueno yo con este trabajo perdí el miedo Gindler me pidió que apretara el puño nos pidió en clase aprieten el puño y eventualmente si aprieto el puño podemos hacer el experimento aprieten el puño y si aprieto el puño me doy cuenta de que algo pasa con mi respiración y algo empieza a pasar con mi panza y no me voy a seguir con el experimento porque no es sesión terapéutica pero ¿qué le pasó a esta mujer Kulbach? bueno se dio cuenta de la panza y eventualmente la cosa fue muy incómoda y empezó a abrir el puño y se empezó a soltar la panza y se dio cuenta de que también no tenía miedo claro que tenía miedo por los bombardeos pero no tenía miedo todo el tiempo no es que esto fuera milagroso y se le quitó de una vez por todas pero así se abrió la puerta para trabajar con el miedo entonces las invito los invito a este a este experimento vas de regreso a casa en el transporte o en tu auto a pie no sé y de pronto te das cuenta de que te detienes un momentito y dices ¿cómo estoy? ¿cómo estoy respirando? me doy cuenta que tengo apretada la panza o el hombro o que estoy no sé qué a ver lo voy a soltar un poquito o lo voy a apretar un poquito más y simplemente ves qué pasa ves claro que los pensamientos vienen acompañados los recuerdos los pensamientos vienen los sentimientos vienen acompañados muchas veces de cambios en la postura corporal en la respiración en la expresión facial y a su vez los cambios en la en la expresión facial en la respiración invocan pensamientos este esto que leí de de Kulbach este testimonio de esta discípula de Gindler se parece yo lo había visto por primera vez en el trabajo de Stanley Keleman creo que ven eso en tus clases Luis ¿verdad? si todavía no pero lo vamos a ver a Stanley Keleman lo verán lo había visto lo hacía Keleman lo hace Peter Levine en su en su este experiencia somática lo hacía Ron Kurtz entonces nos encontramos aquí que que Gindler estaba haciendo estas cosas en la segunda guerra mundial y muy probablemente antes que muchos psicoterapeutas hicieron en la década de 1960 o 70 pero insisto ella no era psicoterapeuta bueno dos alumnas de Gindler de nuevo quienes más estudiaron con ella Lore Posner que luego se casó con con Fritz Perls el creador de la Gestalt y ya en Estados Unidos cambió su nombre por el de Laura este creó fue co-creadora de la Gestalt y fue alumna de Gindler y muchas psicoterapias corporales contemporáneas tienen mucho de Gestalt dicen ahora los historiadores de la Gestalt realmente la que trabajaba más era ella pero el showman era el que el que firmaba los libros era Fritz pero ella era la más seria la más estudiosa bueno no que él fuera tonto pues pero no le dan crédito aquí tenemos una historia de nuevo como con perspectiva de género en ese tiempo las mujeres no figuraban tanto y pues Laura no fue coautora de los libros sobre todo de los primeros dos porque pues no se usaba y luego esta otra mujer Charlotte o Charlotte Wittgenstein que se puso Selber que la probablemente la más conocida de los alumnos de Gindler que que este tú estuviste en el congreso de Boston no 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 fui al de Boston bueno fíjense que en un congreso de psicoterapia corporal invitaron a los grandes pioneros de la de las escuelas de psicoterapia y fueron casi todos lowen me decía el organizador que no contestó no fue y y Charlotte Selber mandó una carta agradeciendo mucho en ese tiempo tenían noventa y tantos años agradeció mucho la invitación pero dijo que no podía porque ya estaba programada para dar cursos en Europa trabajó hasta poco antes de su muerte a los ciento dos viajaba por el mundo dando cursos y entre otros nos volvemos a encontrar aquí lo mismo entre otros discípulos está Eric Fromm aquí en México estuvo muy de moda Fromm cuando yo estudiaba la carrera porque vivió en México unos años en Cuernavaca y también nos volvemos a encontrar a Fritz Perls este entonces ella se considera una de las fundadoras del movimiento potencial humano y por lo tanto de lo que yo llamaría las psicoterapias corporales de tercera generación ahí te va tengo aquí a la derecha dos ilustraciones del Amazonas del delta del Amazonas y cuando pienso en la genealogía recordemos que ese es el título que yo creo que muy acertadamente me sugeriste cuando pienso en la genealogía pienso en la psicoterapia corporal como un gran río y en los tributarios pero en el delta del Amazonas fíjense como los ríos se dividen y se vuelven a juntar se expande todo ese gran caudal y hay ya no hay tanto tributario sino que se reúnen de nuevo y son difíciles de distinguir entonces las psicoterapias corporales que surgieron en la década de 1970 claro que son le deben mucho a Reich pero también a Jacobo Levi Moreno el creador del psicodrama mucha gente le copió cosas y no le da crédito fue un portento de creatividad que como Reich a veces terminaba peleado con la gente a Fritz Perls de quien ya hablamos que se puso muy muy de moda en 1960 y 70 en Estados Unidos y en diferentes países del mundo y a alguien que no era no es considerado propiamente psicoterapeuta corporal pero probablemente de los psicólogos norteamericanos más influyentes del siglo XX Carl Rogers entonces con métodos de actuación de Moreno con la particular síntesis de Perls que también estudió con Moreno psicodrama y con una con una actitud digamos más con énfasis en la empatía en la relación terapéutica de Rogers surgieron nuevas modalidades de psicoterapia corporal como la mezcla es diferente en cada aquí aquí ya no puse los nombres David Wadela y su biosíntesis Christine Coldwell y su ciclo de movimiento Stanley Kellerman que finalmente como le llamó le llamaba también experiencia somática pero luego le llamó de otra manera no me acuerdo cómo le llamaba Ron Kurtz a quien ya vimos acá del método Hakomi Pat Ogden Sensory ya se me olvidó su escuela pero que trabaja también con trauma Peter Levine este lo que yo llamaría tercera generación como los nietos de Ray bueno me detengo aquí un momento y este ahora sí comentarios un poquito de diálogo que este sé que son muchos nombres muchos datos y podemos este quedarnos con aquello que les interese un poco más ¿no? que abundemos en un poco más pensaba yo hoy la mañana en el desayuno que a lo mejor era bueno centrarnos un poquito en este asunto del trauma de Pat Ogden y Peter Levine o en fin preguntas comentarios bueno sincronizaste sin que te hubiera contado la temática porque estamos trabajando la temática del trauma justo vamos a entrar en las próximas clases en las intervenciones clínicas del trauma así que bueno anímense tienen que hacer comentarios preguntas a dialogar con Fernando así pasa también acá nadie se anima pero miren todas las preguntas son bienvenidas nadie nace sabiendo este no hay preguntas tontas o inadecuadas todas todas están bien o a lo mejor ya se durmieron este expliqué muy bien o no les interesó nada pero bueno alguna pregunta algún comentario ¿cuántas personas hay presentes Luis? 40 40 y sabemos si hay personas siguiéndonos en este en la en las redes no se va a editar y bueno siempre se saca la primera parte y alguna participa y después si se se coloca en YouTube ok bien ok entonces bueno esa es una pregunta ¿la esta ¿está considerada una circunstancia cultural o es que bueno mira como como yo soy incluyente te diría que sí pero la mayor parte de las personas dirían que no porque la gestalt como yo leí aprendí fui a talleres era lo que había cuando yo estaba saliendo de la carrera hacía mucho lo que Reich hubiera llamado análisis del carácter es decir el terapeuta gestalt se fijaba en la expresión del cuerpo durante la entrevista se fijaba donde se dirige la mirada como está la respiración que está haciendo la persona con las manos la expresión facial como se sienta en fin entonces yo diría que sí pero insisto que creo que la mayor parte de la gente no estaría de acuerdo el asunto es cómo defino la psicoterapia corporal la psicoterapia corporal necesariamente implica contacto físico muchos psicoterapeutas corporales no lo harían necesariamente implica prescribir movimientos es decir pedir a la gente que se pare que brinque que grite pues algunos psicoterapeutas corporales no hacían eso entonces este pero si hacían análisis del carácter entonces yo diría que sí Fernando buen día una consulta tú hablas de ese tema ahí como características de la psicoterapia corporal pero hoy más temprano hablamos también de educación somática cómo diferenciarse su concepto educación no no muy bien me pueden repetirla o tal vez poner en el chat vos dirás ahí como diferencial arremata 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 perfecto ahí va salí con la tradición hasta el mar te traje Fernando una consulta vos hablabas de de psicoterapia corporal pero también hablaste del concepto como de educación somática ajá cómo lo diferencias de eso bueno bueno a ver mira voy a poner primero un ejemplo de mi propia experiencia yo tenía una digamos hábito todavía a veces lo tengo ya sabes de esas personas que están sentadas y mueven una pierna no nos vemos de cuerpo ya sabes que tiene uno como que está sobre la punta del pie moviendo la pierna ya saben cómo si queda claro que como que la pierna se está moviendo así y entonces mis amigos psicólogos psicoterapeutas bueno la gente en general decía estás nervioso bueno puede ser no ya hablando más este jerga psicológica tienes mucha ansiedad es posible y yo había estudiado psicoterapia corporal y entonces este recuerdo un trabajo que tenía en ese tiempo un cargo en la universidad llegaba yo un poco inquieto y la secretaria me decía maestro hoy no fue a correr verdad como que viene vaya no deje de ir a correr antes de trabajar como que veía que llegaba yo más más irritable entonces bueno una explicación de que movía yo la pierna era probablemente que tenía mucha energía una explicación más de estas psicoterapias corporales de primera y segunda generación y luego me ponía yo a pensar a ver ¿por qué muevo? a ver voy a mover la pierna y voy a pensar voy a hacer contacto con el movimiento y entonces recuerdo por ejemplo cuando era niño que me llevaban a visitas horribles despacio eso de chicos vamos a ir vamos a ir con la tía María de León y el tío Gustavo ay era aburridísimo era una casa que parecía museo y siempre estaban enfermos y no podía yo hacer nada porque había adornos caros entonces sentadito calladito y entonces pienso yo ay me acuerdo de las visitas y muevo el pie y a lo mejor lo que pasa es que eso mi cuerpo está diciendo que quiere salir corriendo que no quiere estar en esa visita además de niño me decían no no quiero ir decía yo ay vamos diez minutos pero yo sabía en mi fuero interno que eran visitas de tres horas sin embargo era muy pequeño y no podía argumentar me están engañando me van a llevar tres horas a esa casa aburrida y fea entonces bueno pensé en todas las veces que había yo me había sentido como atrapado y no podía ir y entonces mi pierna se movía como en un intento de correr bueno entonces luego voy a sesiones de Feldenkrais voy a ver dejo de compartir pantalla aquí un momentito y pongo en el chat Feldenkrais Moshe Feldenkrais era un físico parece que bastante destacado israelí también era judoca parece que fue de los primeros cintas negras europeos y jugaba fútbol o sea no era el típico científico ahí como nerd ahí no no era un tipo muy muy este en contacto con su cuerpo se lastimó la rodilla y no le hallaba ni visitó un médico y otro y otro y otro y entonces se puso a estudiar su cuerpo tomó lecciones con otras personas del método Alexander tomó también lecciones estudió con un colega de Gindler a la que ya vimos la abuela de la psicoterapia corporal que se llamaba Jacobi y eventualmente desarrolló su propio método que ahora se conoce con su nombre y entonces fui a sesiones de Feldenkrais y entonces fíjense lo que me dijeron como tengo bueno ese es el asunto de la virtualidad no se ve tengo las piernas largas y entonces muchas veces las sillas me quedan chicas y los escritorios me pegan en las rodillas entonces me inclino hacia adelante y doblo las piernas y se genera una tensión y muevo la pierna entonces todas las explicaciones de si cuando era chiquito de si la energía de si la ansiedad caen por su propio peso y si me siento bien en una silla adecuada a mi estatura y me apoyo dejo de mover la pierna qué cosa más interesante si aprendemos biomecánica a lo mejor cambiamos algunas cosas sin tanta jerga psicoanalítica y andarnos metiendo en Honduras que no vienen al cuento ese es un ejemplo de educación somática trabajando trabajando directamente con el cuerpo puedo sentir bienestar puedo estar en contacto conmigo mismo puedo vivir la vida más plenamente y tal vez no me tengo que meter necesariamente a mi historia a mis traumas a mis carencias a los conflictos entre los impulsos y entre los deseos y la represión de la sociedad y no ese es un ejemplo pues de educación somática aunque los educadores somáticos claro que se daban cuenta de que algunas de estas cosas se originaban en la infancia o en conflictos no les interesaba meterse en eso pensaban que podían resolver muchas situaciones ayudar propiciar el bienestar incluso momentos que diría yo felicidad o a la larga felicidad genuina y duradera este con trabajando con el movimiento y la respiración ok entonces ahí diría yo del este de la educación somática me gustaría aprender más de esto por ejemplo así como te cuento de Feldenkrais que este que se sanó su rodilla lastimada por el fútbol él mismo estudiando sus propios movimientos Frederick Matías Alexander un actor originario de Tasmania de Tasmania pero que hay de Tasmania más que esa caricatura del demonio de Tasmania bueno originario de Tasmania pues él era actor y declamador y de repente se le fue la voz igual consultó médicos y pues no no le hallaba y no no sabía que estaba pasando y entonces construyó un cuarto con espejos y se dio cuenta que cuando iba a recitar imagínate él recitaba mucho Shakespeare ¿no? entonces para impostar la voz hacía así to be or not to be ya sabes ¿no? y él mismo se apretaba la garganta ningún médico lo había advertido entonces desarrolló un sistema en el que uno se fijaba en el movimiento lo inhibía se fijaba en una tendencia y luego ensayaba otros movimientos método que fue muy popular en Estados Unidos y en Europa y que aprendieron escritores premios Nobel filósofos etcétera y le decían que era una maravilla y no se metía con la historia ni con narrativa simplemente le enseñaba a las personas formas más eficaces de moverse entonces con estos ejemplos espero contestar un poco pero insisto en que di ejemplos en donde la cosa se diferencia más porque algunas modalidades de psicoterapia corporal fueron creadas por personas que estudiaron Feldenkrais o Alexander o cosas incorporaron esto pero ya en un marco terapéutico bueno me regreso a compartir pantalla por la bibliografía que aquí tienen no sé si te contesté gracias Fernando más comentarios Fernando buenas tardes muchas gracias quería preguntar para ti ¿qué valor tiene la palabra en las psicoterapias corporales? excelente pregunta para mí mucha algunos psicoterapeutas corporales y educadores somáticos casi ni hablan en las sesiones solamente te digo es difícil delimitar psicoterapia corporal y educación somática pero algunos solamente daban masajes algunos solamente prescribían en movimiento algunos muchos que yo conocí con los que estudié colegas míos pensaban que bueno ya hablamos mucho ahora vamos a trabajar y trabajar implica pararse y hacer movimientos expresivos y gritar como si la palabra fuera secundaria pero la palabra es la que nos hace humanos y yo creo que en algún momento hay que hacer síntesis y me gustaría a mí una psicoterapia corporal que integrara el discurso con el movimiento expresivo con la conciencia y la respiración etcétera tal vez que tuviera momentos de silencio pero de introspección pero que no se olvidara de la palabra de los conceptos y entonces aquí aquí este aquí cito por lo menos a una persona Mayron Sharaf Mayron Sharaf fue paciente de Reich también psicoterapeuta su biógrafo tiene una biografía extraordinaria de Reich que se llama Fury on Earth y él lo oí yo en un congreso decir lo siguiente cuando estaba yo este él trabajó con Reich cuando ya no le importaba tanto la palabra ¿no? cuando estaba yo con Reich lloraba y lloraba y lloraba y no sabía por qué y luego estuve en psicoanálisis y sabía que tenía muchas razones para ponerme a llorar pero no me salían las lágrimas el asunto entonces decía Sharaf es integrar ¿no? que si puedo bueno lo voy a decir de otra manera yo creo que está yo creo que un trabajo terapéutico completo es difícil que se dé si no involucra al cuerpo creo que hay problemas claramente ustedes lo van a ver ahora en clase ¿no? es muy difícil trabajar con situaciones traumáticas si no se involucra al cuerpo pero también creo y lo creen los nuevos psicoterapeutas que que trabajan con trauma que los las personas los seres humanos somos animalitos que creamos significados y entonces nos gusta crear narrativas coherentes que expliquen nuestra vida más o menos no quiere decir que la narrativa sea la verdad pero nos hace bien encontrar significado sentido y y y una narrativa insisto que acomode los acontecimientos de la vida y que nos explique a ti por tu pregunta que estudió que aprendió extra con su profesor en psicoterapia hay algo no oí bien oí algo de Fromm si yo que estudió desarrolló en el doceno psicoterapia y con profesor no oí el resto de la pregunta si la puedes repetir Luis por favor que fue lo que aprendió si la pregunta me parece que viene por el lado de si hubo un aprendizaje de 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 en la psicoterapia que hizo con Wilhelm Reich no con Eric Ah Eric Trump perdón perdón entendí bueno mira Fromm y Reich eran colegas se conocían Perls hizo hizo psicoterapia digo Perls hizo terapia con Reich no con Fromm Fromm sin embargo se lo encontró en Estados Unidos los dos exiliados bueno aquí hablo un poquito de historia este movimiento nació en Alemania y en los países de Europa Central pero por el nazismo muchos de ellos el propio Reich Fromm bueno no era un psicoterapeuta corporal Selber muchos psicoterapeutas se emigraron a Estados Unidos se reencontraron en Nueva York eran amigos o conocidos entonces Fromm le empezó a mandar pacientes a Perls en Nueva York porque al principio no le iba bien le dijo que fuera a clases con Charlotte Selber en fin lo echó a andar en su práctica no sé si iba por ahí la pregunta no fue ninguno fue terapeuta del otro probablemente eran conocidos colegas probablemente había cierta rivalidad eventualmente estas personas algunos se trasladaron a la costa oeste y se hizo lo que llamamos el movimiento del potencial humano en donde se dio se redescubrió a Reich y las psicoterapias corporales se puso de moda la gestalt y se crearon estas psicoterapias corporales nuevas en California como que fue el centro digamos que se revivieron algunas características de este movimiento de la reforma de la vida alemán pero bueno la participación de Fromm es ahí marginal no se considera un psicoterapeuta corporal conocía a Reich desde luego conocía por supuesto a Perls un amigo de Charlotte Selber también le dio trabajo le mandó pacientes en fin muchas gracias Fernando una consulta ¿qué efectividad tiene la psicoterapia corporal y energética en niños en el trabajo con niños? sabes este nunca trabajé con niños ni conozco literatura de 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 bioenergética con niños entonces no no sé creo haber oído algo alguna vez este yo no no aplicaría la psicoterapia corporal a niños bueno por lo menos como yo la aprendí pero algunos principios podrían estar bien como cuando me refiero a algunos principios que un uno de los conceptos importantes de la bioenergética poderoso concepto de veras y trabajo es el arraigo yo sí trabajaría con arraigo con niños no trabajaría tanto con propiciar catarsis o abreacción emocional tal vez sí con movimientos expresivos pero insisto nunca trabajé con niños y no recuerdo haberlo leído en la literatura a lo mejor Luis sí no sé ahora pongo en el chat un par de textos bastante interesantes ajá y bueno mientras hay preguntas o no hay algunos libros para seguir aprendiendo este el libro de Heller un verdadero ladrillo es como dicen es la biblia de la psicoterapia corporal Michael Heller ahorita que está de moda en mi mente y estoy escribiendo algo de de Gindler y Selber está este libro muy bueno Reclaiming Vitality and Presence del trabajo de Charlotte Selber la verdad es que que tiene experimentos muy muy buenos muy muy buenos no sé qué tan fácil sea conseguirlo este Marklock y Vice hicieron este handbook de psicoterapia corporal en alemán y en la versión inglés los acompañaron estos dos personas Young y Soft y bueno ahí escriben capítulos muchos grandes creadores de modalidades de psicoterapia corporal es un como imprescindible si vas a a meterte en ese campo claro no está traducido y luego el comercial de los míos este ya saben creo que usan algo entonces no sé que te mandé una liga Luis ahí de cómo se consiguen allá en el sur no sé qué tan caros sean pero quiero decirles que yo este tengo la ilusión de vivir de mis regalías entonces si algún día tienen la oportunidad de comprar no este quiero como 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 Rowling la autora de Harry Potter quiero vivir de mis regalías y comprar un castillo en Escocia entonces si algún día los compran pues se les agradece si hay un pero pues si no este creo que este pasan ahí el pdf de la relación y pueden hacerlo de psicoterapia corporal entiendo que son caros ¿verdad? este pues ahí hay un panorama general del del campo y luego esta dirección también que habla del trabajo de 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 Charlotte Selber añadiría por ejemplo también la página de o no puedo escribir ahorita creo bueno la página de la de la asociación norteamericana de psicoterapia corporal la voy a escribir en el chat dejo de compartir aquí 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 yo puse ah mira no 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 puse lo de Alexander ¿eh? no le puse nada este este declamador y bueno USA BP son las asociaciones norteamericanas y europeas de psicoterapia corporal respectivamente tienen ya un un journal conjunto no recuerdo ahorita cómo se llama pero están accesibles todos los números en línea en principio se llamaba en mayúsculas mejor USA BP y una oh porque no puedo bueno algo pasó que no me obedece este ah bueno este entonces pues hay fuentes para seguir aprendiendo ¿verdad? ¿alguna otra pregunta comentarios ¿perdón? ¿te trabajas con adolescentes con psicoterapia corporal o solo con adultos? no oí muy bien ¿te trabajas con adolescentes en psicoterapia corporal o solo con adultos? pregunta ¿te trabajas con adolescentes a veces este tengo dudas porque casi siempre que viene el adolescente viene empujado jalado por los padres y a veces no está convencido entonces me quiero convencer que en verdad quiere a veces me dice que quiere y no es cierto este le prometen que que si va este le van a dar una recompensa o que si no va le van a quitar el dinero que le dan cada semana en fin ¿no? entonces si está motivado si lo tomo si no probablemente no este pero si se puede trabajar si como no algunas de estas cosas que digo sobre todo lo que he llamado en esta charla análisis del carácter es decir señalarle a la persona las expresiones que acompañan al discurso y luego proponerle ciertos experimentos para que se relaje debo añadir que un campo en el que he trabajado bastante y publiqué también por ahí un libro el manejo de estrés y trastornos de angustia este pues si las técnicas corporales funcionan muy bien muy bien independientemente de la edad trabajar con la respiración con ciertos movimientos funciona muy bien para gestionar el estrés y trastornos de ansiedad algo más algún otro comentario comentarte Fernando puse en el chat ahí yo hice la traducción de este libro de de Christa Ventlin que es una suiza que es una una recopilación sobre el abordaje bioenergético en la psicoterapia con niños incluso con niños de trastornos de espectro autista niños psicóticos hasta las estructuras más rigidas te lo mando lo tengo escaneado en inglés y te mando la traducción si quieres gracias gracias y después bueno recomendé acá un libro de Brasilda dos Santos Brasilda Roja que ya escribió dos libros brincando con un corpo jugando con el cuerpo y brincando en las colas jugando en la escuela que según la tipología logueniana soy de verdad narcisista masoquista y rígido sistematizó distintos tipos de juegos e hizo una investigación bastante amplia en escuelas y en el trabajo psicoterapéutico entonces propone distintos tipos de juegos para usar en psicoterapia que a ella le han resultado muy efectivos y bueno forma también paulista de Brasil y hay un libro que la trajimos acá Evania Raisha la trajimos a la facultad que se llama Infancia la edad sagrada en donde desarrolla con bastante profundidad es como si fuera una continuación del libro de Otto Feniker de Psicoanálisis y Neurosis y lo lleva mucho más a una perspectiva raichiana y da líneas de trabajo en relación al cuerpo ¿no? de cómo sistematizar el trabajo para cada una de las fases en el caso de haber fijaciones de haber regresiones y cuando una necesidad no fue satisfecha y termina erotizada por ejemplo generando una migración como ella las aplicaciones oculares orales anales fánico te pido después estos tres o cuatro textos muchas gracias ahora que oigo sí no y lo otro que quería compartirte es que hubo un trabajo final de grado acá sobre la técnica TRE Traumatic Illusion Exercises de David y se está aplicando en dos colegios se lo usó en la pandemia se trabajó los ejercicios de tensión de carga y de estiramiento sin la descarga con un grupo de control y se trabajó con un grupo experimental quedaron muy conformes con la con la investigación y luego se siguió aplicando post pandemia en un colegio privado en Uruguay que bueno lo comenzó haciendo con un proyecto de investigación pre-proyecto de investigación y luego se terminó efectuando con adolescencia que bueno que hay ese trabajo sí sí muy interesante oye y ahora que hablas de tipología pienso de nuevo en regresarme en el tema por supuesto que una gran diferencia entre la educación somática y la psicoterapia corporal sobre todo de la primera y segunda generación es que la educación somática no hace estas tipologías en general basadas en el psicoanálisis no le interesa y a las psicoterapias corporales nuevas en general también se alejan de eso o hacen sus propias tipologías mientras que Reich y sus discípulos cercanos sí hablan de tipos orales rígidos o fálico narcisistas etcétera es decir basados en el psicoanálisis hacen una pues una clasificación de tipos de carácter cosa que ya este que estos otros pues no algunos sí sí perdón hablando no que acá sabes que en facultad de psicología no se estudia el ni la caracterología ni la técnica de análisis de carácter se estudian los tratados de psiquiatría no se estudian los europeos se estudian solo los americanos y lo que estudian los estudiantes básicamente son además de trastornos de estudian básicamente mecanismos de defensa y no se hace un estudio de las resistencias caracterológicas por ejemplo ni de estructuras caracteriales ahora también en un trabajo final de grado que lo está haciendo otra futura colega se está focalizando en todo lo que tiene que ver con los crossovers caracteriales en función de que las defensas se han hecho cada vez más primitivas entonces se está estudiando por ejemplo el carácter esquizoral o el carácter istero narcisístico pero en un corrimiento hacia las defensas más primitivas y fundamentalmente en el uso del segmento ocular para la defensa en la anestesia en el cosa que nos reconecta con una posibilidad de trabajo tanto con MDR con somatic experiencing en la medida que vamos a trabajar no tanto el polo diafragmático pélvico sino el polo diafragmático y ocular en el mismo mira en en las escuelas de psicología y bueno en las universidades del mundo los planes de estudio son resultado de acuerdos entre grupos de poder el que se vea o no se vea un tema pues este es función de eso pero el estudiante interesado pues busca por su cuenta y sin duda si si acude a estas fuentes y a estos talleres en fin aprenderá cosas muy interesantes que no le dan en la facultad o en la escuela prácticamente todo lo que he hecho profesionalmente en lo que he escrito no lo aprendí en la licenciatura y poco en la maestría ahí por mi cuenta leí busqué cursos etcétera y creo que eso nos pasa a muchos es lamentable pero si por lo menos acá bueno algún otro comentario duda le quería preguntar qué importancia se le da a la figura del terapeuta y la calidad del vínculo que se establece con el paciente en comparación con la técnica entiendo que en alguna psicoterapia se está como esa discusión de si se privilegia el uso de una técnica o se pone por encima el proceso personal que también tiene el terapeuta al servicio del proceso terapeutico del paciente mira yo yo creo que el vínculo es más importante y cito aquí estoy viendo aquí mis libros pero creo que ese no ese lo tengo en el otro cuarto hay este ¿por qué no aparece ya el chat? no sé para no sé por qué no me aparece el chat luego puedo mandar la referencia mira hubo un tiempo que se hicieron todavía ¿no? hubo un tiempo que se hacían muchas investigaciones en psicoterapia y las investigaciones muchas veces estaban sesgadas como para comparaban escuelas de psicoterapia y el que diseñaba la investigación muchas veces lo que quería probar era que su psicoterapia si funcionaba y la de los otros no es decir la mía es la buena y la tuya no sirve entonces hacían estudios y comparaban y comparaban pero pero un hallazgo sorprendente es que que todas funcionaban entonces entonces dijeron los investigadores si todas funcionan entonces funcionan no debido a las diferencias que dicen tener sino a las semejanzas y cuáles son las semejanzas y esto originó investigación y teorización en torno a los factores comunes en la psicoterapia y ahí te va después de hacer lo que llaman metanálisis es decir de analizar muchas investigaciones investigar las investigaciones algunos expertos llegaron a la conclusión de que esto es sorprendente el factor que más pese en el cambio de la psicoterapia que más pese en el cambio no tiene que ver con la psicoterapia para que le baje uno a sus humos terapéuticos cosas que tiene ya el paciente o consultante como si es resiliente como si tiene redes de apoyo como si a lo mejor se consigue una novia muy linda como si hace deporte yo que sé influyen mucho en el en el resultado del proceso terapéutico pero el proceso en sí algunos piensan que los factores extraterapéuticos explican como el 40% del cambio pero el 30% del cambio se explica por la relación por el vínculo y claro el vínculo solamente es posible si el terapeuta se desarrolla como persona si tiene su propio trabajo si tiene su supervisión este desde luego y un 15% del resultado se explica por la técnica y el otro 15% dicen estos autores por la esperanza o por un efecto placebo porque las personas creen que va a funcionar entonces resumiendo la estimación es que el vínculo es por lo menos dos veces más importantes que la técnica o el método la técnica por sí sola pues no funciona no hay entonces muy importante pregunta los psicoterapeutas corporales recientes se fijaron mucho en el vínculo sobre todo con el trabajo de Rogers que trabajó mucho con escribiendo mucho de la empatía y de las características de una relación terapéutica pero hay otras cosas también el psicoanálisis reciente se fija mucho más en eso en fin todas las psicoterapias se fijan ahora más en el vínculo en la relación Habías dicho que un factor era el ambiente en el que el paciente está ¿no? ¿un porcentaje se le atribuía al ambiente y cómo? ¿Cómo repite la pregunta de nuevo? ¿Puedes por la reverberancia? en el paciente nombraste como varios factores 15% la esperanza 15% la técnica 30% el factor más importante el factor más importante dicen los expertos es son extraterapéuticos no tienen que ver con la con la consulta la gente cambia por cosas que le pasan por el entorno por asuntos situacionales porque ya tenía ciertas capacidades no vacunas no te arreglo si y 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 ¿Algo más? Luis, ¿algún comentario? Ahí hay, levantar la mano. Una pregunta. Sí. ¿Hay algo que dice, en la biografía, ¿habría algún vínculo con terapias más orientales, en todas las terapias psicoforporales, y vínculos hacia terapias orientales, como podría ser el Qigong, Tai Chi, o yoga, incluso? A ver, creo que nomás comprendí la última parte de la pregunta, no oí bien la primera. Salud. En la formación de las terapias psicoforporales, si hay algún texto que pueda ser un vínculo con, ¿cuántas terapias más orientales o medicinas más en la China, por ejemplo? Digo, por las cosas en común que tienen con respecto a la castilla. Sí, sí hay, sí hay. Sí, claro que hay. Mira, para empezar, te diría que el libro de Heller, que está en la bibliografía, toca esos temas. Hay otros libros que sí lo han tocado, por ejemplo, autores que han visto el paralelismo entre los anillos que describió Reich con los chakras de la cuestión tántrica. Entonces, sí hay, y muchos psicoterapeutas en lo particular han practicado alguna disciplina oriental y han incorporado, no solamente, han incorporado movimientos de yoga, de Tai Chi, de Aikido, de Qigong. Y luego, en nuestros países, bueno, algunos han incorporado asuntos de danza africana. Mi maestro de bioenergética metía cosas de danza sufis porque era de origen libanés. Aquí en nuestros países hay personas que incorporan danzas prehispánicas, lo que llaman concheros. Hay gente que hay algo que llaman sobada maya, masaje purépecha de pueblos originales mexicanos. Alguna vez en un congreso fue un brasileño que hacía una combinación de, creo que, bioenergética con capoeira. Entonces, hay una de las fuentes de la psicoterapia corporal son todas estas prácticas de los pueblos originales de movimiento y conciencia o de contacto físico, sí, desde luego, ¿eh? Claro. Otros, añado, este, con ciertas dudas, lo digo, ¿eh? Han incorporado también el uso de sustancias alucinógenas a la psicoterapia. Este, han combinado métodos y técnicas de psicoterapia corporal con el uso de hongos del género psilocybe, más recientemente de ayahuasca, de un montón de cosas, pero yo diría, como dicen en las caricaturas infantiles, chicos, no lo hagan en casa. Este, no sabemos, pues, no, no, no. Una cosa son las prácticas ancestrales de un pueblo original, un shaman, y otra cosa es en una fiesta meterse este tipo de cosas que no sabemos la dosificación ni hay un ritual que contenga y que le dé sentido a esto. Acá en México hubo un par de médicos que hacían esas combinaciones y los dos pasaron ratos en la cárcel. Entonces, es delicado, pues, ¿no? Pero otras prácticas, como las que decías, Tai Chi, yoga, diferentes tipos de danza sagrada, diferentes formas de masaje, sí que han encontrado camino a la psicoterapia corporal y ha habido síntesis. Hay un libro que fue muy influyente de Ken Dichwald, que ya se agotó hace muchos años, que se llamaba Cuerpo-Mente, y ahí habla de síntesis de este tipo, habla de cosas orientales. Y hay otros que no me vienen ahorita a la mente, pero muchos han hecho ese tipo de cosas. El último que dijiste, ¿cómo era? ¿Cuánto Cuerpo-Mente? ¿Cuerpo-Mente de Dichwald? Este, oye, si me esperan aquí, voy por él y se los muestro, ¿eh? Vamos hasta menos 20, ¿no? Sí. Tengan gatilladas algunas presentitas. Lo voy a decir. A Fernando le gusta bastante el intercambio. Y vieron que es un erudito en todo lo que es la búsqueda, y bueno, todas las cuestiones informales también en México, está muy cerca de Estados Unidos también, y entonces los visitan muchos didactas que tienen como un linaje reichiano directo, como Morton Herzog, por ejemplo, o muchos otros didactas que hicieron terapia con Reich, después transmitido a ellos directamente las experiencias. Este libro, mira. Este libro se vendió como pan caliente en México, se hacían montones de ediciones, y luego algo pasó que lo dejaron de publicar, pero en la portada misma lo dice, ¿no? Dichwald hizo una síntesis de muchas cosas, y sí habla de cosas orientales. Hace tiempo que no lo leo, pero fíjense, dice, descansando en estudios realizados por Wilhelm Reich, Aida Rolf, Moshe Feldenkrais, Wilhelm Schultz, y muchos otros de las escuelas de yoga, y sus experiencias, en fin, ¿no? Dichwald. Bueno, este lo empasté yo, ¿eh? No tiene la pasta así, la... La pasta original era esta. Dichwald. Seguramente andan circulando PDFs por ahí, ¿eh? Porque es un libro que se agotó hace mucho tiempo. ¿Bien? ¿Algo más? ¿Sabes por dónde ves el futuro de la psicoterapia corporal? Porque todavía es como una genealogía, y me gustaría saber qué caminamos o qué proyecciones que hay. Le atribuyen a Groucho Marx, esos cómicos de hace muchos años de la época de mis abuelos, esta frase, mira, es difícil hacer predicciones, sobre todo cuando se trata del futuro. Bueno, se supone que es un chiste, pues no, no, no lo sé, pero, mira, este... Yo quisiera creer que la psicoterapia en general va a trabajar más y más con el cuerpo, y con algo que se trabaja mucho ahora, la atención plena, el mindfulness, no sé si ya llegó por allá, ¿no? Sí. Es imposible trabajar con la atención plena o mindfulness sin el cuerpo. No sé si la psicoterapia corporal va a perder identidad o no, pero sé que los terapeutas, lo dominante en Estados Unidos y que empieza a ser en México, esos que dicen que ellos son los, los que sí tienen resultados probados y estudios controlados, es decir, los cognitivos conductuales, también se empiezan a fijar en el cuerpo y ellos han incorporado la atención plena. Entonces, resumen, creo que no se puede trabajar una buena psicoterapia sin fijarse a algo en el cuerpo. Pero la psicoterapia corporal no es un campo unificado. Hay rivalidad y a la vez cooperación entre las escuelas y algunas de las prácticas de psicoterapia corporal, por lo menos en México, en algunos lugares de Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica, ya son difíciles de practicar porque sí se han prestado y sí ha habido abusos y si no hay, de todas maneras, es difícil ya trabajar con el contacto físico en muchos ámbitos. es difícil trabajar con personas que se despojan de parte de la ropa porque las demandas de acoso y todo lo demás, algunas justas y otras no tanto, estaban a la orden del día ya desde hace tiempo en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor es una, formas diferentes de psicoterapia corporal más cuidadosa y lo encontrado por esta corriente se incorpora necesariamente a todas las demás. Así que eso podría yo decir del futuro. Muchas gracias. Estoy poniendo en el chat un libro que sacó Virginia Hilton, el terapeuta en riesgo. Virginia Hilton, me imagino la conocés, quien sustituyó en la presidencia del IIBA, del Instituto Internacional de Análisis Biogenergético a Lowen, hizo un dirá bastante interesante porque era la primera mujer que iba a presidir el Instituto Internacional de Análisis Biogenergético y con su esposo que es abogado hicieron un libro que se llama, bueno, yo tengo la versión en portugués, el terapeuta en riesgo, el terapeuta en riesgo, donde se referencia a todas las precauciones éticas de ontológicas ilegales que debería tener un psicoterapeuta corporal. Sí, 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 sí. Muchos dejaron de tocar en Estados Unidos y si tocaban tuvieron formación de masajistas para que les permitieran hacerlo. Ahora, si es una cuestión de jurisdicción, es una cuestión legal, pero bueno, al menos en México la verdad es que no se respetan ni el reglamento de tránsito, entonces hay normatividad, pero es difícil que se, que se, que las autoridades den seguimiento a todo esto, ¿no? creo que en el American College of Orgonomy solo se permite el ingreso de médicos, no sé si sigue siendo así. Así era, así era. Fíjate que teóricamente en México, en la jurisdicción de la Ciudad de México y en varios estados de la República, solo se permite el ejercicio de la psicoterapia a psicólogos que tengan un posgrado autorizado, pero la verdad es que cualquier que toma un curso abre su consultorio, ¿quién lo va a vigilar? En otros países pueden ser psicoterapeutas también los médicos y trabajadores sociales, en fin, es un asunto de jurisdicción. En Europa se considera que la psicoterapia es una profesión diferente y acá como que es un posgrado de gente que estudia psicología. Entonces, pues varía mucho y con esa variante de la profesión que uno tiene que tener vienen también las normas, ¿no? que se siguen y que se pueden hacer cumplir o no. En el último congreso que estuvimos en México, en el último congreso internacional del Comité Científico Pre-Pandemia creo que fue en el 2018. Ahí Courtney Yang introdujo esta polémica y bueno, se abrió un debate más que interesante también sobre, bueno, acá hay un debate en nuestro país entre la coordinadora de psicólogos del Uruguay y la Federación de Psicoterapias en relación a si se va a hacer un colegiado o si se va a regular el ejercicio de la psicoterapia o no, ¿no? Y en el congreso de allá en México creo que tú estuviste en una mesa como invitado y este, bueno, creo que lo introducía permanentemente en la conferencia de apertura fue, ¿no? No me acuerdo si tú estabas ahí en la mesa de la conferencia de apertura Sí, 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 es un problema de cada país, es un problema de la Unión Europea y hay siempre correlaciones de fuerzas y jaloneo a ver de quién sí puede ser y qué requisitos tiene que cumplir o no. Y debo añadir, hay países en que los requisitos son tantos, conocí un psicoterapeuta estadounidense que dijo ya no, que además era maestro de meditación que dijo ya no quiero hacer el papeleo más, no soy psicoterapeuta, voy a dar retiros de meditación y ahí incorporo lo que sé de psicoterapia. El dilema entre quién lo hace y quién no lo hace y qué tanto la regulación permite un ejercicio responsable y ético o de plano es una camisa de fuerza que no le des tanto el papeleo que la gente ya no no quiere pues, ¿no? Bien, ¿les parece una última pregunta? Sí. Vamos a ver. ¿Tienen algo de pillado? Yo me quedé preguntando cómo se dan hoy en día las reacciones respecto del distanciamiento físico, cómo eso impacta, que ahora lo está comentando, en el mundo de las psicoterapias corporales, si se teoriza algún tipo de patología epocal debido a esta nueva norma de distanciamiento físico y falta de contacto en el mundo. Estás haciendo referencia incluso a la pandemia. Sí, o sea, deja sus secuelas, ¿no? Y a la digitalización de la vida también. ¿Se entiende el comentario del compañero? Sí, sí, se entiende. Me parece muy interesante. No he visto más que artículos periodísticos y no recuerdo alguna teoría ya más fundamentada, pero es claro que sí, en el mundo digital nos hace falta la cercanía que es bidimensional, que está limitado, que nunca sabes cuándo se va la señal o se va la energía eléctrica, etcétera, y que este bueno, como cualquier desarrollo tecnológico es una maravilla poder estar con ustedes allá tantos miles de kilómetros de distancia este hablando, pero no hay ningún sustituto para estar físicamente y y sí creo yo que muchas personas creen que se puede sustituir, hay personas para las cuales es más cómodo incluso el mundo virtual, pero no va a sustituir y vamos a oye, me quedo callado porque estamos programados para la interacción por millones de años de evolución, estamos programados para estar atentos a la expresión facial, a los cambios este en la postura y la respiración y digo no solo psicoterapeutas, respondemos de modo inconsciente e involuntario a la a los aspectos no verbales de las otras personas, eso como una empatía primaria y eso se limita mucho en el mundo virtual, entonces nos empobrece, se puede dar pero nos limita, incluso esos microsegundos en donde a veces se desincroniza el sonido de la imagen nos afectan, creo que valdría la pena teorizar y profundizar en esto pero no no recuerdo ahorita un estudio completo sino solamente referencias anecdóticas a esto muchas de las cuales hablan de lo raro que fue por primera vez salir con amigos después de esto de reunirse en fin del alivio que se siente o de la torpeza que algunas personas este particularmente en desarrollo jovencitos tenían para interactuar en fin de que nos afecta la depresión y la ansiedad los trastornos más comunes se multiplicaron se potenciaron en esto entonces ya iremos viendo las consecuencias bien algo más como para cerrar bueno Fernando más que agradecido por haber compartido tu conocimiento con nosotros cuando fuiste a buscar el libro les planteaba que sos un erudito en todo lo que tiene que ver con la genealogía de las hipoterapias corporales así que bueno me encantaría incorporar porque ya estás incorporado en la currícula porque tu primer texto circula voy a leer de la vida universitaria de ese profesor ese es narrativa si 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 el doctor tirso si es un alias un anagrama de mi apellido si bien muy bien bueno te agradezco entonces de corazón desde esta cercanía que podemos generar a través de lo digital y bueno en cualquier momento nos vemos en otros carnavales bien bueno pues pues muchas gracias por recibirme en tu clase y fue un gusto y claro que me gustaría estar en persona pero pero estos son las ventajas de este mundo no bueno estás en tu año sabático no estoy en mi año sabático si bien así que bueno agradecerte doblemente entonces por tu disposición estar con nosotros ahora ok bueno Fernando después te mando el link que va a quedar colgado en la página en youtube de la facultad muchas gracias bueno gracias hasta luego chicos